Hola a todos, hoy es domingo 7 de noviembre de 2021, para ver cómo pesco en el Sindicato Municipal de Punta Lada, antes de esperar su siguiente video. Antes que nada, les queremos dar un gran saludo a Salcatú, que han pasado un momento particular, les mandamos saludos y fuerza, y para ver que estén pronto. Salmón de Punta Lada Bueno, mientras tanto voy a presentar los equipos, la primera que estoy usando como la línea coreana, con masa, la segunda estoy usando la de fondo, con gris, esta estoy usando con la línea de fondo, pero estoy usando con una caja para ver si saco o no, la corta estoy usando con coreana también, con la caja, y así que ya la voy a cuidar con todo lo que está bien. Gracias. 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 Gracias.